La ley de extinción de dominio está vigente desde el año 2013 y desde esa fecha es una ley autónoma porque busca debilitar las finanzas de los criminales y solo se concentra en los bienes ilícitos. El 18 de julio de 2017 la Asamblea Legislativa aprobó una serie de reformas a esta ley que modificaron su esencia de aplicación. Pero el lunes la sala de lo constitucional emitió una sentencia que anuló las 16 reformas aprobadas. La sentencia de la sala creo que significa eso es cuando alguien está consiguiendo una casa, una tierra, un coche con fondos ilícitos. Nunca puede convertirse este bien en algo lícito. No hay tiempo. En 5 años, 10 años, 15 años no puede convertir este bien que conseguiste con fondos ilícitos en algo lícito. Y eso es un buen señal. Las reformas, entre otras cosas, modificaban los plazos para incautar los bienes e inmuebles ilícitos e impedían a la fiscalía quitar bienes provisionales a las personas que no tuvieran una condena en firme. Por medio de una sentencia, un juez de extinción de dominio determina si los bienes pasan a manos del Estado o son devueltos a su dueño. Y que habían algunas disposiciones con las que mostramos nosotros nuestra posición que no estábamos de acuerdo. Como por ejemplo, que se considerara que con el paso del tiempo un bien obtenido ilícitamente pudiera transformarse y pasar a ser un bien lícito. Lo que considerábamos, bajo nuestro punto de vista, que habían disposiciones que no le daban mucha viabilidad a ese tipo de reformas. La reforma fue promovida en la anterior legislatura durante la presidencia de Guillermo Gallegos. El diputado de la fracción de Gana, Mario Tenorio, afirma que respetarán la sentencia. Nosotros en realidad creíamos que habíamos hecho el mejor esfuerzo para efectos de poder establecer algunas figuras que se daban dentro de la ley de extinción de dominio que nos parecían inconstitucionales. Ejemplo de ello, la prescripción. Con la reforma también se recortaban los tiempos que la Fiscalía tiene para quitarle propiedades de origen ilícito al crimen organizado. Habían puesto un plazo de 10 años para perseguir bienes ilícitos de funcionarios o exfuncionarios y de 30 años para implicados en el crimen organizado. Y esa es la razón por la cual la sentencia declara que las reformas de julio del 2017 son inconstitucionales porque viola el principio de igualdad. Es decir, todo ciudadano debe ser juzgado en las mismas condiciones y con los mismos procedimientos sin hacer distinción más si es funcionario o es un ciudadano común y corriente. Pudo eso haber constituido una situación un poco alejada de la armonía jurídica que debe de existir. Sin embargo, nosotros seguimos considerando de que en este caso la prescripción no debe de ser a perpetuidad. No debe de ser a perpetuidad, pero esa es mi concepción, mi concepción, ¿verdad? La concepción de los magistrados ha sido otra y pues nosotros la respetamos definitivamente. Entre las principales reformas que habrían sido declaradas como inconstitucionales por la Sala, contemplaba la sustitución de bienes ilícitos ocultados o destruidos por bienes ilícitos. Es decir, el Estado no podía quitar un bien lícito equivalente al bien ilícito perdido. Carla Torres, TCS Noticias.